Venimos a la firma de Autógrafos de León porque necesito preguntarle algo al Paul Belón. Paul, un parote. Así se ve Paul Singora. ¿Has visto una caricatura que se llama One Punch Man? La verdad es que no. Una, dos y... ¡Qué pedo! ¿Sí te parece, hermano? A ver. ¿Qué pasó? ¿La mandaste tú? Uy, que yo lo mandé, dice. Conociéndolo, la mando a él. Dúdame, por favor, a la banda de La Oruga de Olmeme. Un saludo para La Oruga de Olmeme, amigo Paul Belón. Es bien chido.